¡Valoramos lo nuestro! ¡Queremos lo nuestro! ¡Aquí está el ángel de la jarana! ¡Ángel! ¡Vos soy yo! ¡Queremos que nos den gustar! ¡Que la fiesta ya empezó! ¡Que la fiesta ya empezó! ¡Canta! ¡Ángel Osorio! Corazoncito, corazoncito ¿Qué te pasa, corazoncito? Todo mal tiene remedio, menos la muerte, corazoncito Esa mujer que tú ves aquí No sé, parece santa divina Esa mujer es mala y condenada No tiene nombre, no tiene sangre Te di mi amor, te di mi corazón, pero tú me engañaste Tú me traicionaste, mala mujer Y palmas, y palmas, y palmas, arriba Y palmas, y palmas, y palmas, y palmas, arriba Corazoncito, corazoncito Corazoncito, corazoncito 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 ¿Qué te pasa, corazoncito? ¿Qué tienes, corazoncito? Todo mal tiene remedio, menos la muerte, corazoncito Todo mal tiene remedio, menos la muerte, corazoncito No tiene nombre, no tiene sangre Corazoncito, no llores más 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 Al Postre HeliCamp Al Postre HeliCamp ¿Qué te pasa, Corazoncito? Nos vamos al departamento de Ancas Buenas, que harás, chungay, con cariño Vamos, estudio de grabaciones, Cinemaster, Oscar Rodríguez Cosa, eso, de aquí, para allá, de aquí, para allá Ángel, obsurio Oye, llámame, porque es por la pista que no me llamas Ángel, obsurio